Tradicionales pueblos de Santander, como Barichara y Vélez, serán sede de descanso de cientos de turistas del interior del país, al igual que Bucaramanga. Fulbe y Duarte, buenas tardes. ¿Qué planes tienen las autoridades para la movilización de los viajeros? Carolina Trevidentes, muy buenas tardes. Apasionate por la vida es el nombre de la estrategia a través de la cual más de 3.500 uniformados de la Policía Nacional garantizarán la seguridad durante esa Semana Santa en los 87 municipios del departamento de Santander. Pero las autoridades no solamente estarán acompañando las diferentes actividades religiosas, sino que además realizarán controles en las principales vías para evitar que se registren accidentes de tránsito. Es importante señalar que se hace un llamado a todas las personas que viajarán durante esa semana a que dejen con la mayor seguridad posible sus viviendas para evitar que los amigos de Lógeno hagan de las suyas. Además, también señalamos que las autoridades esperan una movilización de cerca de 532.000 vehículos durante esa semana en todo el departamento. Desde Bucaramanga, Fulbe y Duarte Torres, RTBC Noticias, Conectados 24-7.